¡Aaah! Pégale un tiro en la cara. No quisiera herir tu ego, pero esta no es la primera vez que alguien me apunte con su pistol. Será la última como no quites la mano de ese maletín. ¡Deje de causar problemas! ¡Hara que nos maten a todos! ¡Déle lo que tenga y que se laquen! ¡Tierre el pico, maldita bola! ¡Esto no es asunto tuyo, ¿vale? Tranquila, Honey Bunny, tranqui. No hay problema, está todo controlado. Bien, voy a contar hasta tres. Si no lo abres entonces, dispararé en tu jodida cara. ¿Está claro? Uno. Dos. Tres. Vale, Ringo. Tú ganas. Todo tuyo. Ábrelo. ¿Qué hay dentro? ¿Qué es? ¿Es lo que pienso que es? Qué bonito. Maldita sea que es. ¡Suéltale! ¡Oye, suéltale! ¡Suéltale o te mato! ¡Te voy a matar, te juro que lo haré! ¡Suéltale o te mato! ¡Suéltale o te mato! ¡Suéltale, cariño! ¡Suéltale, cariño! ¿Quieres calmar a esa maldita puta? ¡Suéltale, suéltale a la cabeza! ¡Mire a esa maldita zorra que se calle! ¡Suéltale ya! ¡Suéltale! ¡Cálmate, cariño! Vale, ahora dile que todo saldrá bien. Todo saldrá bien. ¡Prométeselo! ¡Te lo prometo! ¡Que se tranquilice! ¡Tranquila, Honey Bunny! Vale, ¿cómo se llama? Yolanda. ¿Lo oyes, Yolanda? No vas a hacer ninguna tontería, ¿verdad? No le hagas daño. Nadie le hará daño a nadie, ¿vale? Los tres vamos a ser como Fonsi, ¿eh? ¿Y cómo era Fonsi? ¡Di! ¡Venga, Yolanda, cómo era Fonsi! Tranqui. ¿Qué? Tranqui. ¡Exactamente! Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquis. Bien, Ringo. Voy a contar hasta tres. Y cuando llegue a tres, quiero que sueltes tu arma, pongas las manos sobre la mesa y sientes tu culo ahí. Pero cuando lo hagas, hazlo tranqui. ¿Listo? ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Vale, y ahora deja que se vaya. Yolanda, creí que ibas a calmarte. Cuando me gritas, me pones nervioso. Y cuando me pongo nervioso, me asusto. Y cuando un tío está asustado, es cuando mata a otros tíos por accidente. Si le haces daño, te lo advierto, morirás. La situación parece que sea esa. Pero yo no la deseo. Y tú tampoco la deseas. Y Ringo, desde luego, no la desea en absoluto. Así que veamos lo que se puede hacer. Bien. Esta es la situación. Normalmente los dos ya deberíais estar tan muertos como el pollo frito. Pero habéis montado esto durante mi periodo de transición. Y no quiero mataros. Os quiero ayudar. No puedo darte este maletín porque no me pertenece. Además, he pasado por demasiada mierda esta mañana como para dárselo a un idiota como tú. Vincent, tranquilo. Yolanda, calma, nena, calma. Solo estamos hablando. Vamos, apúntame a mí. Apúntame a mí. Eso es. Bien, Vincent. Tú solo espera y no hagas ninguna putada. Dile que todo está bien. Esta te quita, Honey Bunny. ¿Cómo estás, pequeña? Tengo que mear. Quiero irme a casa. Aguarda, pequeña. Estoy orgulloso. Lo llevas muy bien. Ringo también está orgulloso. Casi hemos acabado. Dile que estás orgulloso. Lo estoy, Honey Bunny. Te quiero. Y yo a ti, Honey Bunny. Ahora. Quiero que cojas esa bolsa y busques mi cartera. ¿Cuál es? Es la que pone, hijo de puta peligroso. Esa es. Es mi hijo de puta peligroso. Ábrela. Saca la pasta. Cuéntala. Dime, ¿cuánto hay? Unos 1.500 dólares. Métetelo en el bolsillo. Es tuyo. Con el resto de las carteras y el dinero de la caja, habrá sido un golpe de mucho éxito, ¿no? Jules, como le des a ese idiota 1.500 dólares, le voy a matar por principios. No, Yolanda, Yolanda. Él no va a hacer nada en absoluto. Maldita sea. Vincent, cierra el jodido pico. Cállate. Vamos, Yolanda. Hazme caso, nena. No se lo estoy dando, Vincent. Compro algo con mi dinero. ¿Quieres saber lo que estoy comprando, Ringo? ¿Qué? Tu vida. Os doy ese dinero para no tener que mataros. ¿Lees la Biblia, Ringo? No con regularidad. Pues he memorizado un pasaje. De Ezequiel 25, 17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la piranía de los hombres malos. Bendito sea que el pastor, que en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. Llevo años diciendo esta mierda. Y cuando alguien lo oía, es que iba a morir. No había pensado mucho en lo que significaba. Simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro. Pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensarlo dos veces. Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto. Y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el valle de la oscuridad. O será tal vez que tú eres el hombre recto y yo soy el pastor. Y que este mundo es injusto y egoísta. Me gustaría eso. Pero ese rollo no es la verdad. La verdad es que tú eres el débil y yo soy la tiranía de los hombres malos. Pero me esfuerzo, Ringo. Me esfuerzo con toda intensidad por ser el pastor. Vete. Creo que ahora deberíamos irnos. Sí, me parece una buena idea. La verdad es que ¡Gracias!